¿Están viajando por primera vez en este nuevo coche que ha puesto la línea roca? Sí, sí, sí. Un poco por curiosidad y otro porque por la necesidad de trabajar todos los días en el hospital. Así que nada, buenísimo. Viene a conocer y a disfrutar del tren. La verdad que es buenísimo. Me parece que los frutos del trabajo se ven en el tren. Está buenísimo. La verdad que me parece que re dignifica a los trabajadores, los que viajan todos los días en el tren. Uso distintos servicios porque voy en distintos horarios a Capital. Así que la verdad que sí, lo conozco el tren de toda la vida. Y la verdad que ver esto es como un sueño, una cosa increíble. Pero también me parece que equipara lo que está pasando en otras cosas. Yo hoy viajo a conocer esto los días en auto. Y me enteré del servicio este y vine a probarlo y me está pareciendo fantástico. Me llamó la atención la eficiencia en todos los pasos. Desde que llegás, sacás el boleto, esperás ordenadamente, subís al tren, tiene aire acondicionado. Viajás como en las nubes porque es muy silencioso, qué sé yo. Cosas que los argentinos hace muchísimo tiempo que no estábamos acostumbrados a esto. Vamos a ver si podemos corresponder como gente, como pueblo a lo que nos están brindando. Que probablemente lo merezcamos. Pero tenemos que hacer méritos, ¿eh? El gobierno está haciendo un paso que nosotros tenemos que seguirlo. La salida para las grandes ciudades es resolver los transportes públicos. No es el autito individual. El autito individual es la última salida. Lo que nos queda cuando no hay nada, cuando hay ausencia del Estado, cuando hay ausencia de cabezas pensantes. Cuando tenemos esa proyección de tener un proyecto que nos propicie planear y desarrollar transporte público, pasan estas cosas buenas, ¿no? Bien, vos viajás habitualmente en auto, vas a empezar a usar más el Ferrari. Sin duda, sin duda. Mucho más confortable. Puedo ir leyendo, leyendo el diario, leyendo un libro, despreocuparme. Lógico. Me gusta manejar, no tengo problema con el auto, pero esto es mil veces superior. Muy contentos de tener una formación así, la estábamos esperando. Y bueno, estamos recorriendo con los pasajeros, soy de atención al pasajero, así que, bueno, viendo las inquietudes. Muchos de ellos pedían que esto, una mejora en el servicio, un tren con aire acondicionado, en condiciones. Bueno, acá están los resultados. Y bueno, estamos viendo como para mejorar cada día. Y bueno, seguimos viendo las inquietudes en este tren que se puede ir mejorando también. Estoy trabajando en Capital de, bueno, periodista precisamente, y bueno, tuve la mala suerte y la suerte, digamos, de ir pasando por todos los estadios del rápido. Desde que arrancó, digamos, con formaciones comunes, más de fer, hasta, bueno, hace dos años que cambiaron las formaciones, traje una formación un poco más cómoda, que eran portuguesas. Y bueno, ahora esto que es un salto, como te decía, un salto cualitativo, es realmente increíble. Que te permite ir haciendo tu trabajo y además viajar cómodo. Sí, exactamente, digamos, es una combinación de dos cosas que realmente sirven mucho. Yo puedo ir adelantando trabajo acá, digamos, voy viajando con aire acondicionado en un ambiente aislado de ruidos, digamos, que es algo increíble. Creo que hay un abismo entre lo que, digamos, tenemos en la línea Roca y las demás líneas, digamos. Ojalá se pueda extender a todos los pasajeros, ojalá que todo pasajero en Roca pueda viajar mejor. Y bueno, si, digamos, se concretan los planes que tienen de electrificar la línea y de, bueno, traer las formaciones chinas que están pronto a entrar, digamos, sería algo realmente increíble.